Los temas de ustedes, ¿de qué hablaban? Eran cosas muy cotidianas, por ejemplo, Colón Camal era algo muy típico, muy cotidiano, Comadre Rosa, todos los temas, ¿de qué trataban? Mira, hay una cosa importantísima y es que tanto Fabio como yo nos enamoraron mucho de Ecuador, porque, bueno, yo llegué a los 10, 11 años, entonces para mí la sonoridad de la música, el colorido del vestuario de las nacionalidades indígenas, para mí todo eso se me enganchó, así se me metió en la cabeza, me atrapó. Entonces nosotros lo que queríamos era plasmar una imagen hiperrealista de lo que estábamos viviendo. Comadre Rosa sencillamente era un personaje que yo vi, que yo vi en una construcción al frente de mi casa, yo estaba en cuarentena con varicela a los 20, entonces yo ya era papá, entonces yo, mi papá a los 21 años, entonces se llevaron a la niña, se fue la que era mi esposa en ese momento, y me quedé encerrado en el apartamento, y entonces yo veía a la señora que llegaba a venderles a los albañiles comidita, y ¡tac! Tenías esa capacidad de, para captar imágenes, captar colores, captar todo, y eso te ayudaba a la creación de los temas. Indudablemente, que son temas que hicimos, o que hacemos, hacemos, porque eso es importante, ya lo hablaremos más adelante, que hacemos, y que principalmente yo sigo haciendo con el tema de lo que en ese momento me está rozando la piel. Es así, es decir, si a mí me pones a componer una canción romántica, o algo como que más espiritual o algo así, me resulta difícil. Yo soy demasiado, soy muy hiperrealista, soy de las cosas que estoy percibiendo con mis cínticos sentidos. En ese momento tiene que estar conectado. Claro, sí, eso pasa, ¿no? También, ustedes participaron en ese gran, gran festival, que hubiera sido uno de los mejores festivales en el planeta, como fue el Local Volcán. Espectacular. Y incluso también hay un especial chiquitito de MTV en el cual salimos de allí. Robles del Volcán fue un... Y mira, era Perotti, que era un artistista de pop. Así es. Un Quijote también, un gran Quijote de la música. O sea, lamentablemente, yo hasta hoy le digo, perdón que te interrumpa, el público es bastante raro acá. No responde. Era un evento único, con bandas internacionales, por primera vez en la historia de este país, bandas de calibre, de afuera y de aquí, en un lugar mágico. Maravilloso, mágico. Era, para mí, mucho, no sé, muy diferente, o mejor que justo. Mira, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que estuvo adelantado a su tiempo. Sí. Pero, no sé, el público es raro incluso hasta ahora. A eso voy como... ¿Tú crees que un evento así hoy en día no convocaría? Le cuesta ir al público. Al público le cuesta pagar por cultura. Sí, eso es raro. Eso sí. Eso es raro. No, le cuesta pagar por comprarse un libro, le cuesta pagar por ir a un concierto, le cuesta pagar por un disco. Así es. O sea, no consume cultura, ¿no? Entonces, fue un evento el cual, chuta, Perotti quedó súper endeudado. Sí. Pero, continúa. No logró levantarse como en 10 años, todavía seguía debiendo plata. Así es. Pero, este, yo pensaría que el rol desde el volcán tuvo un par de fallas de novato. Es decir, si él no se hubiera endeudado tanto y hubiera tratado de persistir al segundo año, hoy en día el rol desde el volcán sería, hubiera competido con Roller Park, o con el Roja Río, o con Estereo Picnic, o con el movimiento latino, porque empezó un montón de años atrás y con un concepto y una magia increíble y con un cartel. Claro. Un cartel de locura. Un cartel de locura, que hoy en día son bandas, siguen siendo bandas icónicas. estaba Mileto, por ejemplo, Mamagudú. Y el cartel internacional, estaba La Ley, estaban Los Chancho en Piedras, todos, todos estaban allí. Pero, pero yo creo que igual, la experiencia es válida, Perotti se quedó en la cabeza de las personas en las cuales se tenía que quedar. Exactamente. Y en el corazón de todos los que agradecimos por esa maravillosa experiencia. ¿Cuántos discos pudo producir Cacería? Bueno, nosotros... No digo pudo, puede, porque hasta ahora estamos. Estamos. Hemos producido. Entonces, mira,